Tres son los pilares que conforman el trípode sobre el que se sustenta cualquier hermandad. Culto, formación y caridad. Obsérvese el orden. Culto, porque si conoces las fuentes, ¿por qué vas a beber en los charcos? Culto, hablo de culto cuando éste lo es en espíritu y en verdad, no hablo de oficios. Estamos entre cofrades y sabemos perfectamente lo que es un buen oficio y un buen culto. Hablo del culto en espíritu en verdad. La otra pata sobre la que se sustenta es la formación. Formación, ¿por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque no puede enseñar el que no sabe. Y porque para ayudar, además de querer ayudar, hay que saber ayudar. Y caridad, porque en la hora 25 de nuestros días nos van a hacer solamente una pregunta. No habéis sido capaces de amar, entonces no habéis entendido el Evangelio. ¿Qué formación y a qué colectivos? Pues depende de lo que ocurra en cada hermandad. El viaje del descubrimiento no depende sólo de visitar orillas lejanas, sino de ver el mundo con otros ojos o con ojos nuevos. Cada vez son más las personas que pretenden vivir una moral sin referencia a la religión, una ética que prescinda de cualquier referencia de tipo religioso. Es posible una moral que no tenga nada que ver con la religión. El caso es que el hecho objetivo, personas no creyentes, tienen y viven una moral digna. Pero la originalidad de la moral católica, la nuestra, y aquí entra la formación, no reside en el contenido material de la ética, sino en las motivaciones fundamentales de lograr. Y ahí no digo nada porque nos vamos todos a la escritura. No es formación total decir, debes devolver el doble de tus talentos, que está en la escritura. Yo lo hablaba hasta mañana en el barco con Antonio Santiago. Digo, Antonio, es que nuestro problema no es devolver el doble de los talentos. Nuestro problema es, ¿cuáles son, señor, los talentos? No me digas que te devuelva el doble, dime primero, ¿cuáles son los talentos? Una formación que no modifica comportamientos no es formación ni es nada. Por eso hay que medir los efectos de la formación. La primera pregunta es, ¿nuestra formación modifica comportamientos? Segundo, ¿juntas de gobierno medimos los efectos de la formación? Lo vemos en el coloquio, si os parece. ¿Por qué confundimos una charla o charlas aisladas? ¿Por qué confundimos una conferencia? ¿Por qué confundimos un programa informativo con un PDA formativo, con un plan de acción de la formación? Y encima después nos justificamos y nos quedamos tan contentos. Formar sobre qué es vivir, comportarse como cristiano en el tiempo presente y en el que está por llegar, enseñar para llegar a Dios, que para llegar a Dios hay tantos caminos como hombres, son los objetivos. Que tener trato con Dios es para el hombre una necesidad como respirar, como ver salir el sol, como comer a diarios o tener amigos. Yo sé que cuando hablo de la formación delante de vosotros entendéis esto como una tarea dura, totalmente de acuerdo. Ingrata, más de acuerdo con vosotros. Poco valorada, totalmente de acuerdo con vosotros. Pero es la formación, y la respuesta está en vosotros, no una necesidad, sino una exigencia para alguien que se precie de formar parte de una junta de gobierno. No. Luego mi amigo Antonio Santiago dirá que además de la ética de la formación está la estética de lo que él domina que ayuda a trascender y a través de la estética de sus palios y sus cristos y sus misterios llega a la ética del corazón de los hombres. Una cosa va a unir a la otra. Nunca sabemos cuánto bien produce un palio, un cristo, un misterio en la calle pasando por delante de alguien. Y no nos es dado juzgar. ¿Saben las hermandades quién acude a conformar, y os hablo de mi parcela, a conformar la cuadrilla de costaleros de su hermandad? ¿Saben a qué se dedican esa gente, de qué vive, en qué trabajan, qué formación tienen? ¿Conocen la formación del capataz, saben su trayectoria? ¿Se coloca a un capataz o a un director de esta organización dentro de la hermandad, sabiendo su trayectoria y su capacidad? ¿O la coloco o lo coloco como capataz porque es un buen amigo o es amigo de algún amigo? ¿O resulta que me ha ayudado a llegar a ser hermano mayor o a formar parte de la Junta de Gobierno porque me dio votos para que saliera? ¿Realmente conozco a los costaleros? ¿Son los costaleros o las cuadrillas de cargadores una fuente de poder dentro de la hermandad? ¿Medran en la actividad de la hermandad? ¿Ayudan a la hermandad? ¿Dirijo a ese colectivo ideas y fuentes importantes o me dejo manejar por ese colectivo? ¿Realmente en las juntas de gobierno ven que, por ejemplo, en el mundo de los costaleros, esta es una fuente de entrada a la hermandad? Este señor que nos acaba de dirigir la palabra, entró a la hermandad a través de la cuadrilla de costaleros. Llegó a ser miembro de junta. Si le hubiesen puesto traba porque no era de Sevilla y no tenía la sangre verde, no hubiese sido oficial de junta de la hermandad de la Macarena. Hay algunos que pensarían eso, sin embargo, llevo a serlo. ¿Sabemos de dónde procede la gente? Yo estuve la semana pasada en un pueblecito de la sierra norte de Sevilla, que se llama Cazalla de la Sierra, donde hay una patrona, que es la Virgen del Monte, con su hermandad, y organizaron una charla. Era 9 de septiembre. Yo conozco poco ese pueblo. Y me habían dicho, antes de yo llegar allí, que allí había poca afición a las cofradías y a costaleros muchísimo menos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué allí había 65 o 70 personas para escucharme. Yo voy a intentar ser breve, pero yo cuando hago charlos mucho, mi charla duró 3 horas. Empezamos a las 9 y media de la noche y acabamos a las 12 y media de la noche. Y los 65 que empezaron, se mantuvieron. ¿Qué piensan los sacerdotes de esto? Allí había 65 personas hablando de capataces y costaleros en un pueblo que supuestamente no había afición. Y muchas veces, y yo lo entiendo, los sacerdotes se preguntan, ¿Cómo hay gente joven con todas las actividades que hoy día hay para las personas y sobre todo para los jóvenes? ¿Cómo hay gente que es capaz de estar escuchando hablar de Semana Santa y de Paso durante 3 horas? ¿Cómo hay gente que es capaz de sacrificarse en días de la cuaresma o incluso antes y se mete debajo de los pasos? No de los pasos cargados por imágenes, sino de los pasos cargados con sacos, con planchas o con vigas. ¿Qué motivo tiene para que esto ocurra? Es difícil de preguntar o de contestar. ¿Cómo cuidan las juntas de gobierno a las cuadrillas? ¿Cómo cuida el capataz a la cuadrilla? Y ya no me refiero solo al hecho de que ese cuido pueda estar en una taberna, en la casa hermandad o detrás de una cerveza o de una copa. Sino cómo se cuida técnicamente a la gente. Hay zonas de Andalucía donde hay escasez de costaleros. Y yo pregunto, bueno, ¿y cuándo? No, es que con 25, 26 años la gente se va. Y yo pregunto, ¿cómo se pueden ir si ahora es cuando empiezan a disfrutar de los pasos? ¿No será que se van porque le damos palizas? ¿No serán que se van porque no los cuidamos? Porque me cuesta trabajo entender que cuando uno empieza a disfrutar de esto, se marcha. ¿Para qué sacamos los pasos? Y esto es importante, ¿no? Yo sé que la cultura, sobre todo de Sevilla, pues se facilita el copiar mucho las cosas, ¿no? Y todo el protagonismo que veis hoy en los costaleros y en los capataces, pues hasta hace 35 años no existía. Hace 35 años, pues nadie hablaba de capataces, nadie hablaba de costaleros, era un mundo oscuro. Y sin embargo hoy día todo el mundo, pues lo conoce y habla, ¿no? ¿Es bueno que exista este protagonismo? ¿Cómo se podría encauzar el protagonismo de las cuadrillas de costaleros y de los capataces dentro de las hermandades? Y la pregunta clave, yo creo, sería, ¿por qué la gente se mete debajo de un paso? Juan XXIII, siendo papa, pues recibió en una audiencia a un grupo de paracaidistas que habían, pues, conseguido un campeonato mundial de paracaidismo, eran los que mejores, los mejores paracaidistas del mundo, eran grupos de gente polaca. Y cuando Juan XXIII los recibió, pues les habló de, bueno, pues que eran los mejores, habían ganado un campeonato mundial de paracaidismo, habían aprendido muy bien a bajar del cielo, pero lo importante, si es que pensamos que el cielo está arriba, era aprender a subir al cielo. ¿De qué nos sirve que la gente se meta debajo de los pasos, como cargadores, como costaleros, como queramos llamar, de qué nos sirve que la gente se meta debajo de los pasos si no les enseñamos esa respuesta a las preguntas que decía José Antonio, de por qué vienes aquí, por qué estás aquí, para qué sirve esto. No podemos perder el norte de que nosotros no transportamos muebles, no somos empresas de transporte, sino que estamos haciendo catequesis. Una catequesis que para algunos era banal, depende de cada persona y de cada interior. Yo le decía esta mañana a José Antonio que a mí me ha sucedido de ir delante de un paso y acercarse a un señor que no conocía de nada y darme las gracias porque la forma en la que iba el paso andando le servía para conectarse y para estar más en conexión con Dios y con su madre. Y eso, pues, le hace pensar a uno que lo que está haciendo sirve para algo. Yo, sinceramente, os lo digo, y esta mediodía decía que no comprendía cómo hay gente que se pone delante de un paso y después no le gusta, porque yo realmente me siento instrumento del Señor y de la Virgen. Manejo en torno a 1.400, 1.500 costaleros en todo el año y hay algunos que nada más que rezan un Padre Nuestro cuando yo los invito a rezar a todos en colectivo. Si eso sirve para que haya alguna persona que reza un Padre Nuestro una vez al año, para mí es importante, sirve para algo. Pero hay que iniciar ese Padre Nuestro, sea el capataz, sea la Junta de Gobierno, sea el hermano mayor o sea el encargado de la formación de la hermandad. ¡Gracias!